Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video que hoy vamos a hacer un pequeño review de algo que le servirá mucho también a los sonidos que obviamente hoy en día los sonidos se complican demasiado por la distorsión de los vientos, de los ruidos, etc. Bueno, para evitar que esto suceda, aquí les tengo la solución. El review del día de hoy es lo que tengo aquí en mis manos. Tengo en mi poder los cortavientos. Estos son como pequeñas esponjas que así mismo lo utilizaban en la televisión cuando andaban a algún reportaje de alguna noticia o algo así y tienen este micrófono con esto, que es el cortaviento. ¿Para qué servirá esto? Este cortaviento es una especie de una esponja para así reducir el volumen, o sea, reducir un poco el sonido del viento cuando tú estás en proceso de grabación. Hacemos un ejemplo. Primero, vamos a probar con el color negro. Supuestamente vamos a ver una prueba y una comparación del volumen con el viento. Primero, si el viento suena más o menos así, sin el cortaviento, suena más o menos así. Ahora, ¿qué pasa si pone el cortaviento justo con el micrófono? Seguramente se va a escuchar más o menos así. El viento, para que ustedes dan la diferencia, baja el poco el volumen del viento. Así vas a tener una grabación perfecta en audio, obviamente. Y para que ustedes tengan en cuenta, es que el que acabo de poner es el más suelto. Porque tiene un agujero bastante grande que sirve para poner a este micrófono con esta forma de cabezal. Así, en forma de circular. Y la que estamos probando acá es de forma rectangular. Así que con esto es muy suelto. Ahora, vamos a probar con la roja. De nuevo. ¿Ves que se baja un poco el sonido del viento? Bueno, es una diferencia total en cuanto al sonido. Eso sí, este cortaviento que acabamos de poner el color rojo. Este se llama un cortaviento Best America, modelo WS2. Y que además, este cortaviento es bastante apretado. Y cae justo en este cabezal del micrófono. Para que ustedes vean que cuesta demasiado sacarse. Comparado con la negra. Porque con la negra, como el que tiene un espacio gigante para un micrófono que tenga cabezal circular. Se puede entrar fácilmente. Pero con el rojo, cae justo en este cabezal. Mira. Se nota que cuesta demasiado ponerla. Bueno, no cuesta mucho. Pero cae del encabezal justo en este cortaviento. Así que, yo creo que con estos cortavientos. Le va a servir mucho cuando hagas algún video de algún cortometraje. De algún documental, etc. Para que así tengas tu mejor grabación. Y que el viento no te impide tu sonido de grabación. Así que, ahí está entonces los cortavientos. Rojo y negro, para que tengan bien claro. Y será perfecto para tus grabaciones. Sin problemas en cuanto al audio. Así que, nos vemos hasta el siguiente video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, haz clic me gusta de acá abajo. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.